Cruzo la frontera el potro Su destino ya era otro Pidió papeles la aduana Miró y relichó pa' Texas Venía pa' la Santa Texas Real del Capo se se llama Registro de pura sangre Este cuerpo es de río grande Hace catorce entre siestas En los llanos o en carriles Pesados en lomos libres Vayan juntando la puesta Solo el timbre de los chutes Se vinieron los y asusten El real ganó en la solida De un derby lo habían traído Al que resultó el vencido El piporro de tesilla Es Braulio Sánchez su dueño Este hombre no tiene miedo Al apostar su dinero Pregúnteselo al regalo También le ganó apretado Al famoso macho güero Los Martínez partía a Roy Convencidos fueron todos Cuando blanqueó a la morena La yegua le relincha El palazano escuchaba En las carreras no hay tregua Carril de pancho a padilla Las vegas, el río y te pillas Conocen este caballo Pastores y corredores Cerecidos y ganadores Adiós a la santos tabo Hay caballos muy ligeros Que ya tienen su corrido Esta vez voy a cantarle A un cuaco muy conocido Tiene su casa en Odessa En la cuadra tres amigos Dos tropiezos en su historia Contra muy buenos caballos Ninguno le dio revancha Porque el cuaco es respetado La primera vez en Texas Y la segunda en Chicago Gana un campeón de campeones Fue un abierto a la nación Contra Cuadra Guadalupe Socios La Cobra y Huitrón Tejano el Rey y Macías También Cuadra Nuevo León Un monarca de las pistas De mucha categoría Con una estampa importante Sus genes son garantía Al carril que se presente Te muestra su jerarquía Y hasta la cuadra tres amigos El Rey Alexis Y puro fin arte music El caballo dentro de su puerta señores Todo listo Todo preparado Seguieron señores Allá en el carril de Amaro Parecía pista de aviones Otra vez llego primero Con el seco en los controles Demostrando nuevamente Que es el chingón de chingones Después al diamante negro Campeón de pesos pesados Era lo mejor de Atlanta Era lo mejor de Atlanta Estaba duro el contrario Va y le quita la corona Hasta el rancho el centenario Solamente los ligeros Se merecen un corrido Si alguien quiere su corona Y comprobar lo que digo El Rey Alexis Se encuentra En la cuadra tres amigos Es Fede de la joya En su registro el caballo Lo bajaron de Oklahoma Aunque dicen que es tejano De allá Gilberto Morales Lo trajo para jugarlo En Houston quebró su mesa El Rey Alexis 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 El Rey Alexis